¡Adiós! 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 Me topo en la taberna Hay lo primero prima que yo pregunto Primero que pregunto Si de esta bandera guapa De mi no tiene buen gusto ¡Cala! 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 Hay que el puente surrearte Como grita y grita el viento Porque no puede aguantarse La pena que lleva adentro Tengo una pena negra Que se murió una dioselita Que le llamaba la pena ¡Cala! 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 Ay, la vara de los yalanes, que era finita una varita muy rumbosa. Varita muy rumbosa, ¿a qué se va por los lugares? Varita muy rumbosa, ¿a qué se va por los lugares? Se lleva su carrera, de hecho, se lleva su carrera. No me aponte que te quedo con tu comano, pero yo a mi querida, yo a mi querida. Yo a mi querida, yo a mi querida. No me aponte que te quedo con tu comano, pero yo a mi querida. No me aponte que te quedo con tu comano, pero yo a mi querida. No me aponte que te quedo con tu comano, pero yo a mi querida. No me aponte que te quedo con tu comano, pero yo a mi querida. No me aponte que te quedo con tu comano, pero yo a mi querida. Gracias por ver el video.